Primero decirles que es importante decirlo, siempre que el PRI tiene inclusive algunas competencias internas se causa una división y ahorita no está el tiempo para una división, ahorita no está el tiempo en pensar en quién pueda dirigir el partido, puede provocar una desunidad al interior del partido, puede provocar una competencia entre actores políticos del partido. Por eso lo más viable, lo más importante para el PRI y lo más sano para el PRI es que ampliáramos el mandato de esta dirigencia, que fue lo que hicimos. Se va hasta septiembre del 2024 con el interés de que nos concentremos básicamente en la elección del 2023, que es Coahuila y Estado de México, y que nos concentremos también básicamente en la elección del 2024. Porque luego después, aún y cuando fuera una sucesión de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, terza, a lo mejor con una situación de poder tener una negociación, aún así se quedan rupturas, aún así se quedan divisiones y no es la prioridad del partido. Y bueno, algo que quedó bien claro en el Consejo Político Nacional es que de la totalidad de los miembros del Consejo Político Nacional, que es la máxima asamblea de una decisión en el PRI, de toda la totalidad solo tres votos en contra. Quiere decir, pues, que hubo una unanimidad, que hubo una unidad interna y que lo que más nos caracteriza a nosotros los PRI ahorita es estar unidos, fuertes, sólidos, para poder ser consolidados, para consolidar muy bien el triunfo del 2024. Creo que, mira, primero es decirlo, o sea, es el único dirigente nacional que se ha puesto al tú por tú, que ha señalado errores graves, serios, del gobierno de Morena. Es el único que ha enfrentado a este gobierno de frente. Y creo que, pues, es natural que el propio gobierno de Morena haya operado alguna campaña. ¡Gracias!